El tutor debe percibir, debe evaluar, debe reconocer las necesidades de los independientes actores y procurar tener una actuación asertiva que concluya en canalizar los procesos, orientar los procesos, es seguir, dirigir o corregir desviaciones, el poder objetivo es ser convincente para lograr ser exitoso en esos procesos y lograr que las necesidades lleguen a primer término con soluciones pertinentes, soluciones de calidad.